¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Austin, Texas y aquí hemos venido con Toyota para la prueba de manejo de este vehículo que se llama CHR, Coupe High Rider. Es un auto diseñado para milenias y es muy curioso porque este auto originalmente fue diseñado para Scion, la marca que desapareció ya de Toyota y que ahora la adaptaron para presentarla bajo el nombre Toyota. Así que es un auto muy interesante, tiene muchos factores interesantes que vamos a ver mañana durante el test drive, pero por supuesto el diseño, muy agresivo, muy deportivo, tecnología, conectividad, un motor de 144 caballos, 139 libras de torsión por pie lineal y dirigido a los milenials. Aunque este tipo de autos que a veces los fabricantes diseñan para los milenials, los termina comprando gente de mayor edad que tiene gran personalidad, que no le importa llamar la atención en la calle, así que sobre todo con este color que tiene dos tonos, la carrocería y el techo, este es un auto que va a llamar la atención. Este auto además tiene otra curiosidad, es fabricado en Turquía para el mercado americano, así que cuando hablamos de autos globales ya el mundo es uno solo. Toyota, marca japonesa, auto hecho en Turquía para el mercado de Estados Unidos. Bueno, aquí estamos ya, vamos a iniciar la prueba de manejo con el CHR. Vamos a manejar unas 200 millas aquí alrededor de Austin, Texas, que tiene muchas carreteras con una cantidad de curvas, elevación, así que va a ser una buena prueba de manejo de este vehículo. Bueno, alguna de las cosas, alguno de los comentarios que tuvimos ayer en la presentación es que al haber sido un modelo diseñado inicialmente para Scion, fue creado con la filosofía que tenían ellos de tener autos que prácticamente no tenían paquetes, opciones. Este tiene solamente dos versiones, uno que tiene el sistema para poder entrar al auto sin llave y además sistemas adicionales de seguridad, además de los que ya tiene como de forma estándar. Así que esa es una de las características de este sistema de pocas variantes. La otra es que debido a que fue diseñado como un Scion, inicialmente no pudieron integrar el sistema de AWD de tracción en las cuatro ruedas, con lo cual se queda un poco por atrás de otros modelos de la competencia como el CR-V de Honda, los modelos más compactos de Subaru. Así que esa va a ser una de las cosas que tendrá en contra el CH-R de Toyota. Pero bueno, vamos a la prueba de manejo a ver cómo nos va con este auto que tiene, por supuesto, tracción delantera. Bueno, aquí estamos en la prueba de manejo con la Toyota CH-R. Este auto muy particular porque, como dije en la presentación, para los países donde se maneja del lado izquierdo de la cabina, lado derecho de la carretera. Este auto se fabrica en Turquía y el resto de los mercados donde se maneja del lado derecho, se fabrica en Japón. Un auto que fue diseñado originalmente como un Scion y por lo tanto tiene las características de tener solamente muy pocas opciones. Aquí sólo existe dos, una regular que tiene mucho equipo de seguridad y la segunda opción que agrega más equipo de seguridad, como el frenado de colisión frontal, el Linky Assist y muchas otras. El acceso sin llave al auto. El resto es todo igual. El precio máximo que se puede pagar no supera los $25,000 dólares. Como dijimos, también es un auto diseñado para millennials, principalmente por el diseño agresivo deportivo que tiene, las curvas que tienen los paneles exteriores, sobre todo en la parte trasera. Según os explicaban los ingenieros, crean mucha turbulencia en la parte trasera. No son muy amigables con la aerodinámica. Por lo tanto, ese alerón trasero muy prominente también le da una imagen bastante agresiva, que Toyota cree que va a ser de mucho atractivo para cierto grupo de compradores. Toyota espera vender 30,000 unidades de este vehículo en lo que queda del 2017, cuando va a salir al mercado el mes próximo. Así que va a tener ocho meses, nueve meses de ventas y espera vender 30,000 y espera vender 60,000 en el 2018, siendo este el segmento de las crossovers pequeñas, que es el de más rápido crecimiento en el mercado aquí en Estados Unidos en la actualidad. Así que esperan tener un éxito inmediato con este modelo. Y lo que podemos decir del manejo, es un vehículo compacto, tiene un motor de dos litros, 144 caballos de fuerza, con la transmisión continua variable, que no es... las más atractivas de manejar, se siente todavía un poco el jalón de los cambios. Ahí lo tienen, por ejemplo, estamos yendo aquí a 6,000 revoluciones por minuto. Y no es la más divertida de manejar, pero bueno, tiene un alto rendimiento de gasolina con este motor tan pequeño. No tiene la posibilidad de tracción en las cuatro ruedas, ni tampoco un sunroof. Los ingenieros, en cuanto al sunroof, prefirieron darle rigidez a la carrocería. Y en cuanto al all-wheel drive, como al haber sido un modelo diseñado originalmente para Sion, no estaba en los planes originales, pero eventualmente piensan que pueden agregarlo. La dirección es bastante precisa, se maneja de manera cómoda. Los asientos y todo, en realidad, el interior del vehículo, me parece que está bastante bien diseñado, a pesar de que es un auto que no es muy caro, 25 mil dólares, como decía, el precio más alto. Todo en la cabina, la verdad, está muy bien terminada. Tiene materiales muy agradables al tacto. Este panel, por ejemplo, frontal es suave. No es piel, es plástico, pero está muy bien terminado. Tiene la imitación de las costuras aquí en la orilla. La pantalla es de 7 pulgadas y no tiene sistema de navegación. Otra vez, al ser un modelo planeado originalmente para Sion, se pensaba que este no era un factor absolutamente necesario. Obviamente, esto va en su contra cuando se le compara con otros modelos, pero eventualmente se puede uno dar uso a la navegación que uno tiene en el teléfono celular, pero el resto de toda la cabina está muy bien terminada. Diseños de alta calidad y siendo un producto Toyota, que ahora ya todos tienen el paquete de Toyota Sensing Safety, que es una gran cantidad de tecnología que eventualmente ayudará a evitar accidentes. Digo, eventualmente, durante la vida útil del auto. No es que no lo va a hacer en el futuro, sino cuando uno opta por tener estos paquetes de seguridad realmente tienen sentido porque son increíblemente avanzados y, de hecho, evitan accidentes. Así que la calidad, la durabilidad, la confiabilidad que tienen todos los autos Toyota está en este modelo y tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, sobre todo con la competencia de otras SUVs compactas, como las de Honda, que sí tiene el sistema de tracción en las cuatro ruedas y otros modelos también compactos. Posiblemente sea un elemento en contra de esta Toyota C-HR, pero, a la vez, tiene sus grandes atributos. Así que vamos a continuar la prueba de manejo aquí en las carreteras alrededor de Austin, Texas. La ciudad que durante los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo en realidad. Durante un par de años tuvo un ritmo de crecimiento de 180 personas al día que se mudaban a trabajar y a vivir en Austin. Muchas compañías de tecnología han mudado sus sedes de Estados Unidos a Texas. Toyota, como también saben, lo está haciendo, está mudándose de California a Plano, Texas. Todas las operaciones de Toyota en Estados Unidos están mudando a Texas, así que esa es quizá una de las razones por las cuales también venimos aquí a Austin para probar este nuevo modelo de la familia Toyota, la C-HR 2018.